Hola con todos, ¿cómo les va? Nuevamente muchas gracias por seguirme. Seguimos aumentando en seguidores, yo les agradezco un montón, tanto porque siguen por todas las redes, Instagram, Facebook y también por YouTube. En este caso, es un video un poco informal de los que siempre suelo subir, pero es un video súper importante también porque me han hecho una pregunta, bueno, varias preguntas, pero justamente en los anteriores videos se me pudo haber escapado algo sobre lo que es la citología, tuya o puede ser de tu nombre, es importante. A veces en los papá Nicolaos, en lo que nosotros decimos como papá Nicolaos, porque el papá Nicolaos es la tensión, la prueba en sí se llama citología cérvico-vaginal, pero la citología en este caso cervical, o el llamado papá Nicolaos habitualmente, si es que en este examen te sale un resultado que te dice ASCUS, o ASCUS, primero no tienes que asustarte, porque el ASCUS, primero ¿qué significa? Son células escamosas atípicas, básicamente o de significado indeterminado también, o sea, no te está diciendo que estás mal, pero tampoco te está diciendo que estás bien, son células que no cumplen las características específicas de tu cuello de útero para decir que tienes una displasia, entonces en este caso pues hay que saber si tienes antes de 30 años o después de los 30 años, ¿por qué? porque en el caso que tú tengas una edad mayor a 30 años y a ti te salgan estas células atípicas, escamosas atípicas en tu citología cervical, en tu papá Nicolaos, ¿qué es lo que hay que hacer? El siguiente paso a seguir sería hacer una prueba de HPV, sea genotipificación, sea PCR, sea yuridación, una prueba de PCR para verificar si tienes los genotipos de alto grado de papiloma, sea el 16, 18 o los otros que hay como 20 más o inclusive más, en este caso si es que te sale positivo para el papiloma, para el HPV, ahí pasaríamos a lo que se conoce como la colposcopía, que eso sí está explicado en uno de los videos anteriores y la colposcopía pues a breves rasgos es un examen microscópico de tu cuello donde se ponen unas sustancias específicas y se localiza la lesión exacta y se le toma una muestra de biopsia, pero en casos por ejemplo que no se pueda tener esta prueba y tú tienes más de 30 años o tienes menos de 30 años, el siguiente paso depende de guías y guías, pero se recomienda hacer una o dos citologías más, o sea por ejemplo puedes hacerte a los 6 meses o al año por una o dos veces más y si es que te vuelve a salir nuevamente este ASCUS sería el paso siguiente hacer una colposcopía, pero si no, como te digo, en el caso que sean por ejemplo menores de 30 años y que te salga un ASCUS lo que tienes que hacer es repetirte otra nueva citología en 6 meses o un año, porque no está indicado la colposcopía directamente en pacientes menores de 30 años y tampoco no está indicado la prueba de HPV antes de 30 años en forma general, claro que hay que individualizar a cada paciente, en casos específicos tocaría hacer una prueba de HPV antes, entonces esto es importante, así que cuando te salga un resultado de ASCUS no te asustes porque te tengo que contar otra cosa, el porcentaje es muy bajo, estamos hablando de menos del 5% de las pacientes que tienen estas células atípicas tendrían progresión o tendrían una lesión de alto grado, es por eso que no se hace directamente una colposcopía cuando tenemos este problema. Ahora, de acuerdo a la clasificación actual, el ASCUS también podría ser un ASC-H, ¿qué significa el ASC-H? Son células escamosas atípicas pero que no te descartan una lesión de alto grado y en ese caso sí tocaría hacer directamente colposcopía y si tienes más de 30 años, colposcopía y prueba de papiloma. Bueno, eso, te espero el día, en el día lunes máximo estoy sacando un video que faltaba que era el de sexo anal, que es muy importante, un tema tabú, pero que está siendo muy común entre parejas no solo homosexuales sino también heterosexuales y seguiremos hablando de temas sexuales, temas ginecológicos, no te olvides de seguirme escribiendo, trato de responder siempre a todos los mensajes que me mandas tanto por Facebook, por Instagram y por YouTube. Les agradezco mucho, estamos hablando del siguiente tema y nos estamos viendo la próxima semana. Chao, cuídense.